Tener muchos años no debe presuponer una situación de dependencia física y limitación de la autonomía, pero esta situación, si llegara, puede retrasarse a través de un ejercicio físico constante y adecuado, resultando clave para tener una mejor calidad de vida. Nunca es tarde, ni se tienen demasiados años para empezar a hacer ejercicio. Lógicamente, cuanto mayores somos, más precauciones debemos adoptar, sobre todo en los primeros momentos. Pasar de sedentario a activo requiere un cierto control. Para obtener el máximo beneficio, es necesario ir poco a poco, ateniéndonos a un plan preestablecido, tiempo empleado, intensidad del esfuerzo, número de repeticiones, etc. Para hacer la mayoría de los ejercicios que vamos a proponer, no hacen falta muchos elementos que, por otra parte, pueden adquirirse con facilidad en cualquier tienda de material deportivo, pero la mayoría de ellos también pueden sustituirse con un poco de imaginación por cosas que casi todos tenemos en casa o que son fáciles de conseguir. Mancuernas o pesas. Se pueden sustituir por latas de conserva o paquetes de legumbres. Cinta elástica. Se puede sustituir por una malla usada. Tobillera lastrada. Se puede sustituir también por una malla rellena de garbanzos o arroz, por ejemplo. Al iniciar este programa de ejercicios físicos, es importante seguir unas reglas básicas. Regla de no dolor. Si durante un ejercicio se siente dolor articular o muscular, respiración dificultosa, mareos, taquicardia, es mejor suspenderlo inmediatamente. Utilizar un espacio adecuado, eliminando obstáculos que puedan aumentar el riesgo de una caída. A la hora de realizar los ejercicios de pie o de equilibrio, se pueden utilizar para apoyarse elementos que den mayor seguridad, como sillas, mesas, barandillas. Asegurarse de que los zapatos calzan bien. Mejor suelas planas, no resbaladizas y con un buen apoyo en la parte del talón. Si no estamos seguros de si se debe hacer algún ejercicio en particular, especialmente si hemos pasado por cirugía de la cadera o de la espalda, lo mejor es preguntar al médico. Gracias. 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 Gracias.